Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una nueva herramienta, vamos a ver una herramienta que se llama Polyline on Mesh. Esta herramienta también la puedes encontrar en español, es literal traducido, polilínea en maya. Y lo que va a hacer es dibujarte lo que es una polilínea dentro de lo que es una malla, o sobre lo que es una malla. Ahora, antes de considerar en dónde se encuentra lo que es mi herramienta, debemos de saber qué es una malla. Y una malla es solamente una representación tridimensional de lo que es un objeto. En otras palabras, es un conjunto de vértices y puntos ligados entre sí. Pero una malla realmente no va a tener un cuerpo como tal físico, solamente es una representación. Por lo tanto, o por ese mismo motivo, cuando tú trabajas con mallas, a diferencia de sólidos, van a pesar un poquito menos. Solamente es una representación tridimensional. Pero lejos de esto, y también quería hacer referencia, no es lo mismo una superficie que una malla. Si estás acostumbrado a trabajar en otros programas donde le dicen malla a todo, no, aquí en Rino no es así. Aquí en Rino tenemos lo que son superficies, que es una cara de un objeto, y una malla que exclusivamente tiene la definición que te acabo de comentar hace un momento. Te puedes dar cuenta por qué ahorita que acabo de seleccionar, me dice que una malla ha sido seleccionada. Si fuera esto una superficie, me diría como esto, ¿no? Una superficie ha sido seleccionada. Entonces, dejando claro esto, vamos a pasar a la herramienta. Voy a ir a lo que es Polyline. Esta es la última herramienta que nos hace falta ver. Polyline on Mesh. Si lo quieres escribir por comando, igual, Polyline on Mesh. Aquí va a ser el shortcut. Si lo quieres ver en español, es polilínea en malla, literal. Voy a activar mi comando, me pregunta en qué malla quiero trabajar, y puedo trabajar sobre lo que es esta malla. Va como que a parpadear, parece que no me selecciono nada. Sin embargo, ya voy a poder trabajar sobre ella. ¿Y qué puedo hacer? Puedo ir cliqueando. Voy a pasarme otra de un color diferente solamente para que chequen el resultado. Pero puedo ir cliqueando sobre lo que es justamente mi malla, y pareciera como que la herramienta de Polyline está actuando normalmente. Sin embargo, cuando cierro mi comando, o cuando doy un Enter, o cuando cierro lo que es esta curva, realmente lo que estoy haciendo es dibujar sobre lo que es esta malla. Y ustedes checan, tiene exactamente la misma curvatura, ese trazado que estoy haciendo, que justamente esta malla. Ahora, en algunos casos, en mi caso, yo les soy honesto, soy diseñador industrial, no la he utilizado bastante ya en práctica. Sin embargo, en arquitectura, cuando ustedes hacen lo que es, o si eres arquitecto, cuando se hace lo que es un reconocimiento de algún terreno vía escáner, tú puedes hacer selecciones, puedes hacer streams, por ejemplo, no sé, puedes seleccionar una cierta sección, o si quieres ver después de esto, no sé, convertir esto en una superficie, y quieres sacar cuál es el área de aquí adentro, que ya éramos bien a todos esos comandos, lo puedes llegar a hacer. O puedes, no sé, si te interesa, por decir algo, convertir este objeto ahora en una superficie, también lo puedes hacer, es completamente independiente de lo que tú quieras hacer con esto. O simplemente, si tú tienes lo que es un objeto en una malla que has descargado de otro programa, o cualquier cosa, y quieres colocar tal vez lo que es tu logotipo, tu nombre, quieres poner algún dibujo, o quieres calcar lo que es, no sé, con lo que es Background Bitmap, lo puedes llegar a hacer y vas a estar calcando sobre lo que es esta malla. Recuerda que ya habíamos visto la parte de Background Bitmap, la vimos justamente la sesión pasada. Y por si no lo has checado, te voy a dejar al final de este video un link para que vayas y veas lo que es ese video. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Así de sencillo es trabajar con lo que es esta herramienta, bastante fácil. Les repito, en muchas ocasiones es utilizado por lo que es arquitectura. En diseño de producto hay unas herramientas equivalentes a lo que es esta herramienta que también ya iremos viendo. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que puedes suscribirte en todo caso de que no lo estés. Vamos en camino para los 18 mil suscriptores. Y pues mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.